Bueno, buenos días, voy a poner aquí así me veis todos, mi nombre es Yolanda, yo vengo de Barcelona hoy para explicaros un poquito cómo se hace la terapia con nevasones, con sonido, ¿vale? El trabajo que hacemos normalmente con el discurso es basado mucho en la kinesiología, si no sabéis kinesiología no pasa nada porque enseño un poquito de kinesiología, lo básico para que podáis empezar a trabajar en vosotros mismos y si tenéis pacientes en vuestros pacientes. El trabajo que vamos a hacer es muy práctico, os daré unos apuntes, pero básicamente lo que quiero es que practiquéis mucho y que trabajéis mucho con vosotros mismos y con compañeros, si sentís que queréis trabajar con compañeros. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si vosotros ya tenéis algún conocimiento de diapasones y si sois teraportas de alguna otra disciplina. Lo único teórico que voy a explicar va a ser cómo funciona el sonido, para quien no lo sepa, porque el sonido, la inmensa mayoría de personas, yo incluida cuando tenía trabajo con esto, me sorprendió cómo funciona, sonidos son golpes de aire, ¿vale? Entonces, a nuestro oído le llega un golpe de aire. Dependiendo del golpe de aire, las veces que me mueva por segundo, ese sonido, nuestro cerebro lo interpreta como más agudo o más grave, ¿vale? Esto es un concepto que tenemos que entender porque si no, no entendemos por qué hay diapasones de diferentes medidas y por qué suena más agudo o más grave. Es un decodificador que tenemos en nuestro cerebro dependiendo del número de veces que recibe un golpe de aire. Un altavoz funciona con golpes de aire, aunque no os lo parezca, porque esa membrana lo que hace es empujar el aire que tiene al lado, ¿vale? Entonces, ¿el diapason cómo funciona? Él me ha dejado aquí una pieza bien chula para dibujarlo, pero el diapason, yo digo que tiene forma de Y, ¿vale? Muy obvio, ¿sí? Entonces, cuando le golpeamos una de las dos, empieza a vibrar. ¿Y qué hace? Va hacia adentro y hacia afuera. O sea, hace este movimiento y este movimiento. Se cierra y se abre continuamente. En ese movimiento, ¿qué hace? Cuando va hacia adentro, el aire que hay al lado ocupa este espacio y cuando va hacia afuera, el aire que estaba aquí al lado se tiene que marchar. Con lo cual, continuamente está haciendo ondas. Hace ondas hacia adentro y afuera. Esto lo que hace es las ondas de sonido que nos llegan a nosotros. Esto es importante entenderlo porque el sentido del diapason es este, no es este, como mucha gente trabaja. Os lo explico prácticamente. Cuando ponemos un diapason lo tenemos que poner en este sentido, no en este, porque las ondas son empujadas así. En este lado no se empujan las ondas. Lo vais a ver muy gráficamente con un diapason de los más largos que tengo, 32 celsius. Se puede apreciar un poco, mucho, ¿verdad? Porque el ojo también tiene una capacidad diferente. Pero está haciendo esto y esto todo el tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar cerca del cuerpo? En este sentido, no en este, porque si no, no está llevando las ondas del cuerpo. Perfecto. Vale. Tenemos muchos diapasones. Aquí veis unos cuantos. Me he traído una maleta llena y aún falta un montón. Pero bueno, simplemente para que tengáis un poquito de, como decimos vosotros, un poquito de prueba de varias cositas y podáis conocer y luego testaros en vosotros mismos qué es lo que os puede venir mejor. Los diapasones los podemos utilizar a nivel físico para una contractura, como él decía, o como trabaja del concierto. Lo podemos trabajar sobre una contractura, sobre un punto meridiano, sobre un punto de digitopuntura. Lo podemos trabajar en una articulación que nos duele una rodilla, lo vamos a trabajar con el diapason. Lo podemos trabajar a nivel físico encima de un órgano que nos duele, que tenemos una dolencia, encima de un hueso, encima de un diente. Lo vamos a trabajar por fuera, por la parte de la mandíbula por fuera. Lo podemos trabajar a nivel energético. A nivel energético lo trabajaríamos encima de un meridiano, lo trabajaremos en una capa de laura. Lo podemos trabajar algunos específicos para trabajar emociones, como son los solfechos, que esos los veremos a la tarde. Los diapasones en general tienen dos características. Una es la vibración, como yo os decía, lo vais a probar ahora en un momentito, lo voy a poder hacer una prueba en vuestra silla. Y es por la vibración que transmite, al golpearlo, la vibración también se transmite donde lo coloques, encima de donde lo coloques. Vamos a probar otro. Esto es lo que le va a hacer a vuestro cuerpo. Va a amplificar, sobre todo si lo vamos a trabajar en huesos. La velocidad de propagación del diapason es mucho más potente encima de un hueso, encima del músculo, que en el aire. En el aire nos llega muy poco, pero en cambio si lo trabajamos encima ya lo habéis visto. Así lo escucháis. Así lo escucháis mucho más, ¿verdad? Eso es lo que le va a ocurrir a vuestro cuerpo. Va a recibir la frecuencia mucho más potentemente cuando la colocamos. Pero a veces no es necesario colocarlo encima del cuerpo, porque quizás la vibración es demasiado potente. Sobre todo los que tienen pesas. Estos diapasones que no tienen pesas son muy buenos para trabajar auditivamente. A nivel auditivo es mejor trabajar con estos diapasones. Porque los que tienen pesas trabajan súper bien lo que es el tema colocado encima de la piel, pero a nivel auditivo es mucho más difuso. Ahora os lo vais a escuchar. Os voy a poner así un poquito para que podáis escuchar un poco. Entonces, como os decía, los diapasones que se trabajan a nivel energético, los podemos trabajar en meridianos, en capas de lata, los podemos trabajar de dos en dos, en un oído y en otro, trabajando los patrones cerebrales, llegando a un estado de relajación profunda, como si fuera sueño profundo. Son los diapasones cerebrales que no he traído, pero que podemos conseguir el estado de cerebrales con otros diapasones, que os lo explicaría. Simplemente lo que hacemos es, en un oído trabajamos un diapasón, en el otro trabajamos el otro, y el cerebro hace una cosa mágica que hace la suma y la resta. Entonces, al sumar y restar esas dos frecuencias, en el cerebro se produce una tercera. Es muy curioso el fenómeno. Pero eso es como funcionan las ondas binaurales, que seguramente habéis escuchado, o en mi-sync, monro, hay unos, me parece que se venden para móviles, que funcionan para relajación y que en cada oído tienen un sólido. Si no lo conocéis, es una cosa muy interesante, me parece que es a la brainwave o algo así. Entonces, en cada oído tienes un sólido, con lo cual tu cerebro no puede concentrarse en uno solo, tiene que concentrarse en los dos, los fusionan y entra en un estado alfa, por ejemplo, que es el alfa es el de meditación, en beta, en delta, en delta, en zeta, dependiendo de la suma y la resta que reciba, de los impuls que reciba el cerebro. Con lo cual con los diapasones podemos trabajar una relajación completa y dormir a una persona si queremos trabajar. Porque la intención es, pam, yo los he trabajado en mi cama y me he dormido y me desperté con los cerebrales. Pero haremos efecto de cerebrales esta tarde porque trabajaremos con diapasones que su suma y su resta hacen frecuencias zeta, delta. Bueno, lo que haremos, porque no quiero que os turmáis y que os quedáis aquí roncando. Vamos a hacer esta tarde. Vale, entonces, como os explicaba, los que trabajan a nivel energético los vamos a trabajar también en las capas del aula. Los que trabajáis con Reiki haremos también esta tarde un poquito de combinación de meditaciones con Reiki. Los que no hagáis Reiki no pasa nada porque, bueno, el Reiki de hecho es una energía universal que todos podríamos canalizar, simplemente que tenemos que tener los canales apropiados como un albarium que tiene diferentes emisoras y hay que sintonizar la emisora. Pero, bueno, que todo mundo que trabaje esté limpio, que medite, puede canalizar energía sanadora de otro tipo que no sea Reiki, ¿vale? O sea, no es condición imprescindible de que hagáis Reiki para poder hacer esto al contrario. O sea, podéis hacer muchas otras cosas. Vale, ¿qué más? Por ejemplo, explicar la diferencia entre un día pasan con pesas y sin pesas, ya para que veáis también porque, como estáis viendo, hay diferentes medidas, diferentes tamaños, y hay gente pues que estas cosas les sorprenden porque me dicen, es que quiero este con pesas. No se puede hacer con pesas, ahora os explicaré por qué. Vale. Estos dos diapasones que veis son la misma frecuencia, 136 con 10. Este número que hay aquí, 136 con 10, son las veces que se mueven en un segundo. Las veces que hace abertura y cerrar en un segundo. Eso se llama un ciclo. Este número normalmente lo veréis como CPS, ciclos por segundo, o como HZ, hercios, que significa lo mismo. ¿Vale? Entonces igual me vais a hablar de hercios o de ciclos por segundo. Aquí veis que hay una H y una Z. Normalmente en todos los diapasones que yo tengo, vamos, creo que todos, llevan esa simbología. Todos tienen el numerito y una H y una Z. Si no la tuviera no pasa nada, es que es lo mismo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo uno es más largo que el otro? Si es la misma frecuencia. Porque el que tiene pesas, la frecuencia se mantiene mucho más tiempo aquí, con lo cual es necesario que sea tan largo. Lo vais a probar también en vuestra piel, la diferencia en trabajar con uno y con el otro. Con este, como os decía, vamos a trabajar más a nivel auditivo y con este más a nivel de colocación física. ¿Vale? Son muy diferentes. El trabajo lo vais a ver ahora. ¿Vale? Entonces, porque os decía, hay diapasones que se pueden hacer con pesas y hay diapasones que no se pueden hacer con pesas. ¿Vale? 528, que es una frecuencia que trabajaremos a la tarde, que es la frecuencia con la que se trabaja el agua y el ADN, es una frecuencia sobre el fecho, es muy potente. Es la frecuencia que dicen la del amor. Bueno, aquí veis que hay 528 con pesas y 100 pesas. La que tiene pesas, apenas vibra. Está como 10 segundos. Y a nivel físico lo vais a notar mucho menos también. Porque al tener tan poquita movilidad, apenas se nota cuando se coloca encima del cuerpo. Entonces hay personas que me dicen, es que yo quisiera un 531 o un 432 con pesas. A partir de una frecuencia de un tamaño así, normalmente hacerlo con pesas no es lo más adecuado porque apenas vibra y apenas se puede trabajar con él. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Veis que tengo por aquí cositas así un poco francóticas, no? Bueno. Con esto lo que hacemos es trabajar zonas amplias. Por ejemplo, el masaje nos va muy bien para descontracturar. Porque el diapasón cuando lo colocamos, como os he enseñado antes, encima de la mesa, amplificar mucho más y cuando lo coloquemos en el cuerpo pues lo vais a notar. No es lo mismo tener este diámetro y trabajar encima del cuerpo, que son medio centímetro más o menos, que trabajar con todo esto. La vibración que vais a recibir en el cuerpo es mucho más fuerte, con lo cual todos los bloqueos que existan en esa zona que vais a trabajar se van a desaparecer mucho antes. Lo vais a trabajar sin tanto esfuerzo. Para los que estéis masajistas, no vais a tener que dar tanto con la mano para deshacer los nudos musculares, se van a marchar mucho antes. Hay personas que los trabajan antes o después de la sesión de masaje, porque ya sabemos que la persona que va masajista necesita manos, necesita que le toquen. Entonces, bueno, depende cómo sean vuestros pacientes, necesitarán más que primero los toquéis un poquito y luego le pongáis algo metálico, que igual el tacto es un poco más frío normalmente. ¿Vale? Entonces esto lo vamos a trabajar también después, dentro de un ratito, y a la tarde trabajaremos también un poquito más con ellos. El trabajo de masaje es específico de otro taller que doy en otro momento, si queréis en algún momento luego ya lo hablaremos. Las técnicas de masaje son un poco diferentes de las que hablaremos hoy, hablaremos de alguna, pero no vamos a dar todas las técnicas de masaje porque hay muchas, ¿vale? Entonces ya lo hablaremos si os interesa. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Voy a poner aquí así me veis todos. Me apresiona. La inmensa mayoría de personas, yo incluida cuando tenía trabajo con esto, me sorprendió cómo funciona. El sonido son golpes de aire. ¿Vale? Entonces, a nuestro oído le llega un golpe de aire. Dependiendo del golpe de aire, las veces que se mueva por segundo, ese sonido, nuestro cerebro lo interpreta como más agudo o más grave. ¿Vale? Esto es un concepto que tenemos que entender porque si no, no entendemos por qué hay diapasones de diferentes medidas y porque suena más agudo o más grave. Es un decodificador que tenemos en nuestro cerebro dependiendo del número de veces que recibe un golpe de aire. Un altavoz funciona con golpes de aire, aunque no os lo parezca. Porque esa membrana lo que hace es empujar el aire que tiene al lado. ¿Vale? Entonces, ¿el diapason cómo funciona? Él me ha dejado aquí una... muy práctico. Os daré unos apuntes, pero básicamente lo que quiero es que practiquéis mucho y que trabajéis mucho con vosotros mismos y con compañeros si sentís que queréis trabajar con compañeros. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si vosotros ya tenéis algún conocimiento de diapasones, si sois teraportas de alguna otra disciplina. Lo único teórico que voy a explicar va a ser cómo funciona el sonido, para quien no lo sepa, porque el sonido... Yo vengo de Barcelona hoy para explicaros un poquito cómo se hace la terapia con diapasones, con sonido. ¿Vale? El trabajo que hacemos normalmente con el discurso es basado mucho en la tinesiología. Si no sabéis que la tinesiología no pasa nada porque enseño un poquito de la tinesiología es lo básico para que podáis empezar a trabajar en vosotros mismos y si tenéis pacientes, en vuestros pacientes. el trabajo que vamos a hacer...